...doble homicidio, la muerte de los dos supuestos delincuentes, la causa está abierta, dos motochorros, dos delincuentes en moto en Huilde, y a la situación procesal del subcomisario de Policía Federal, Néstor Garrido. Allá por mayo, el domingo 23 de mayo, conocimos el hecho después y lo tratamos en este noticiero, de acuerdo que con Eduardo hablábamos sobre el video, en algún momento vamos a volver a verlo. Ahí está. ¿Usted recuerda este caso? El graf dice la situación actual. Este caso era dos delincuentes en moto, en la zona de Huilde, 18.30, 19 horas, ya oscureciendo, en estos tiempos, se acercan, el subcomisario Garrido de Policía Federal venía caminando de la casa de sus abuelos, con toda la declaración que vivían cerca y habían fallecido, y él iba cada tanto a cuidar que no intrusen la casa, venían caminando, y dos delincuentes, que los dos que usted ve ahí le dicen, quedate quieto, y uno le dice, qué malo. Esto es transcripción del pedido de hoy de sobreseguimiento de la fiscal Natalia Milone. Natalia Milone es una recientemente designada fiscal en la Avellalada de Lanús, que actuó criteriosamente. Yo sé que de entrada generó algunos enojos, siempre el tratamiento de la información, la ansiedad periodística, la ansiedad personal, etc., hace que uno quiera que todo sea más rápido. Pero la fiscal dijo, momento, vio estas imágenes, vio el disparo al delincuente que estaba por atrás, muere en el acto, sobre 12 disparos, 10 disparos dieron en el cuerpo de los dos delincuentes, vio el disparo, 6 disparos en el que cae acompañante de la moto, 4 en el que se va ahí manejando la moto, los dos mueren, uno en el lugar, otro tiempo después en el hospital zonal. ¿Cuál es la novedad de hoy? Bueno, en ese momento la fiscal dijo, por momento, esto puede llegar a su homicidio, no voy a calificar, lo dejo detenido, le pide la detención a la prensión al juez Esteban Bachini, al juez de garantías de Avellaneda de Lanús, y lo aloja primera noche en la comisaría de Huil, después estuvo en la delegación Avellaneda de Policía Federal, mucho más en un recinto de detención más confortable que una comisaría donde hay, todos sabemos, tenemos saturación de lugares. Bueno, ¿la fiscal qué hizo? Hizo pericias, tomó testimoniales, miró las cámaras de seguridad, analizó la pericia balística, recibió los resultados completos de la autopsia, etc. ¿Y a qué conclusión llegó hoy? ¿A qué? A pedir el sobreseguimiento del subcomisario Néstor Garrido por la muerte del delincuente detrás, el que cae en primer lugar, pide el sobreseguimiento por este, y dice que podría incurrir el efectivo policial en un posible exceso de legítima defensa, lo hablábamos con vos, Dorota Coraz, cuando lo describíamos, en el segundo caso. ¿Por qué el segundo caso? Porque el segundo, el conductor de la moto no esbozó un arma, no disparó, se estaba haciendo, podría eventualmente ser un exceso de legítima defensa. Pero, ¿qué ordenó? La inmediata libertad. Libertad que ya se dio, por supuesto, libertad que tiene que darse con unos procesos procesales, en tiempos de verificar si no hay alguna otra causa de detención. Finalmente, su comisario Néstor Garrido fue liberado, sujeto a proceso. Pero la justicia llegó a lo que nosotros entendíamos, por lo menos acá en el equipo cuando lo charlamos, que era lo que debía ser. Pero bueno, en algunos casos, cuando hay alguna duda sobre este caso, la justicia se toma su tiempo. Destaco porque hablé con fuentes judiciales vinculadas a la fiscal Minole, vengo hablando desde el día 24 de mayo con la fiscal, y con fuentes cercanas, venimos dialogando por fuentes para conocer cuál era su criterio. De entrada, ella esbozó que iba a esperar las pericias, razonablemente esto debe ser así, el derecho es hecho y prueba. Ella dijo, bueno, voy a esperar. Y hoy, bueno, en estos días, con las pericias en la mano, ordenó la liberación. Sobre seguimiento por la muerte del delincuente en la que iba en la parte trasera de la moto, el delincuente en moto, y un pedido, por supuesto, después se evaluará en un eventual debate oral y la defensa de su comisario tiene derecho a apelarlo, etcétera. La fiscal entiende que podría existir un exceso que tiene una pena hasta cinco años, una pena tope, una pena de seis meses mínima, en el caso del conductor de la moto. Ahora, exceso en la legítima defensa, ¿cuántos segundos o milésimas de segundo hay entre el último disparo que le pega al de atrás y el primero que le pega al de adelante? Podemos contarlo, si querés. ¿Milésimas de segundo? Podemos contarlo. Por supuesto, como siempre digo yo, en estos casos tenemos más tiempo. Entonces, la jueza dice que en milésimas de segundo, él actuó en exceso en la legítima defensa cuando le apuntaron con un arma, por más que el otro se está yendo, qué sé yo, ¿no? Pero bueno. Mirá, me dice Pablo, nuestro productor, que podemos contarlo, para él son nueve segundos. ¿Querés contarlo que los contemos juntos? Entre el primer disparo y el último. Sí, sí, me dice por acá. Contémoslo, a ver. Vos dijiste que hubo diez disparos. Entonces, ¿cuántas milésimas de segundo hay entre... Bueno, espera, espera, miremos la secuencia, si querés. Empezá para... Esperá, ahí dice y cincuenta y seis. Mira, mira. Ahí primer disparo y cincuenta y nueve. Seguimos ahí. Ahí primer disparo y tres. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Cuatro segundos. ¿Cuántos disparos? Diez. En total, seis y cuatro. ¿Cuántas milésimas de segundo hay entre disparo y disparo? Y la fiscal dice que entre el disparo cuatro, porque vos dijiste que le pega cuatro a uno y cinco al otro. Seis y cuatro. Seis y cuatro. Sobre doce. O sea, después, la fiscal está convencida que después del disparo seis... ¿Por qué la fiscal no va a ese lugar, en ese momento, ante esa situación? A ver, ¿qué hubiera hecho ella? A ver. Porque es muy fácil, ¿no? No, a ver, yo lo veo al señor y la moto se está yendo. Eh, pero hay que estar ahí. El corazón te va a ciento cincuenta millones de kilómetros por hora, en ese momento. Cuando tuviste un tipo que te apuntó a vos, porque uno de los chorros, el de atrás, le apunta con un arma al policía, ¿no? Por supuesto. Es el primero sobre el cual dispara. Es el que tenía el arma en la mano. El arma queda ahí en la zona. No se ve porque, bueno, después hay fotos, que no las tenemos, pero hay fotos que mostraban el arma. Ahora, ¿cuál es el criterio de la fiscal? Y la fiscal cree, sinceramente, que el policía se levanta así, ah, bueno, el disparo, pum, 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 hago esto, listo, y ya está. Y eso ya es para ella el exceso. La mirada... Es una... Es un caso... Me parece, a mí, qué sé yo. Bueno, yo en este caso, yo coincido con la fiscal. Te digo por qué. Es un caso parecido al caso Chocobar. Si quería nada más que Chocobar tenía un disparo por detrás. Lo que la fiscal dice, y esto se va a discutir en juicio, estamos en la etapa preliminar, reitero, siempre la ansiedad y el tratamiento periodístico va más rápido que lo que el caso genera en materia aprobatoria. Ella dice que el segundo delincuente, sobre el primero no hay dudas. O sea, la fiscal cree que ella hubiera actuado en esos cinco segundos de manera totalmente diferente al policía. Sobre el segundo delincuente, el conductor de la moto, no había... La fiscal dice, yo tengo la resolución, ¿sabés que siempre tengo los elementos? No, es con la fiscal. No, es con la fiscal. No, sí, por supuesto. Yo estoy en mi opinión. Porque estos profesionales que ahora tienen que decidir sobre las libertades de las personas, que son atacadas por estas mierdas que son los delincuentes, siempre se ponen del lado de los chorros. Es increíble. Se trata de un ciudadano que se defendió, defendió su vida, defendió su vida en cinco segundos. Y entonces la fiscal hace una diferenciación entre el disparo 6 y el disparo 7, que es el primero que le pega al que va en la moto. Insisto, fiscal, ¿cuántos microsegundos o centésimas de segundo hay entre un disparo y otro? Está disparando a razón de más de dos disparos por segundo. La fiscal hace una diferenciación entre el primer caso, el primer delincuente que muere y que es el acompañante de la moto, que iba armado y es el que le grita y le dice dame las cosas, te voy a quemar. ¿Y otro? El segundo... ¿Es el cómplice? Por supuesto. El segundo delincuente para la fiscal se está bajando. Yo voy a contar... Es decir, estas situaciones se tardan más tiempo en lo que uno cuenta que en lo que realmente pasa. Conozco lo que puede pasar en la cabeza de un policía en esos segundos. Conozco la situación, conozco la calle. Trabajé 12 años en Policía Federal. Hice la escuela cadetes, estuve en comisaría, conozco la situación. ¿Y? Entonces, por eso entiendo que la fiscal de momento, entiendo el miedo, entiendo el riesgo, entiendo la adrenalina, entiendo todo lo de su comisario Garrido. No es que estoy diciendo que Garrido disparó a Mansalva, si no estaría preso por homicidio agravado. Lo que la fiscal dice, y esto se va a discutir en juicio, es que el segundo delincuente ya se estaba yendo sin ningún riesgo para la persona de Garrido. Ya estaba alejándose. Y ahí se da, porque en ningún momento el segundo se da vuelta. En el segundo arranca y se quiere ir. Se quería ir, también la idea. Nunca sabés si después saca un yendo César acá y te dispara. No importa, pero el derecho es sobre hechos, no sobre supuestos. O si doblan. Pero son supuestos. El derecho es sobre hechos. El hecho demuestra que en ningún momento se quiso dar vuelta. Supuestamente, podía haber tirado una granada, pero no tenía. Entonces, eso es lo que dice la fiscal. Libera... ¿Quién es el agredido? ¿Es el policía? Es el policía Garrido. Ah, bueno. Entonces, hay que ponerse del lado del agredido, no del agresor. Pero por eso se pone del lado del agredido y lo libera hoy a tarde. Se pone del lado... Está bien, liberarlo, sí. Está bien. Pero lo van a acusar y lo siguen acusando de actuar en exceso de la legítima defensa. Para con el segundo... Acá son dos homicidios. Esto es doble homicidio o dos muertes, como le quiera llamar usted. Dele la calificación que quiera. Muerte. Sobre el primer a muerte, porque la primera carácter era el homicidio agravado. Por el uso de armas de fuego, por su condición de policía, el hecho de ser funcionario público agrava en todas las situaciones. Sobre el primer muerte, sobre el primer delincuente muerto, entiende que actuó en la legítima defensa porque es quien exhibe el arma. Que es quien exhibe el arma y se produce tiroteo, el delincuente muere seis disparos. Muere en el lugar. Sobre el segundo, que después se determinó que no tenía arma, porque cuando fue la policía encontró un solo arma, cuando encuentra el segundo delincuente, según la fiscal, se estaba alejando del lugar, sin riesgo para la integridad física de Rido. Está muy bien. Esa es la mirada de la fiscal. Está muy bien. Veremos qué dice esto en una etapa posterior. Yo voy a seguir el caso como corresponde. Bueno, muy bien. ¿Puedes poner un poquitito de la nota que hizo Diego Acuña, el periodista de Perú? Cargalo, por favor. Por favor. Sabías que lo tengo en línea. Porque es muy significativo. Le hace una nota al candidato Castillo, que es candidato a presidente. está a poco quizás de llegar a la presidencia de la República, pero en campaña... el periodista de Perú. Ha�. que es muy bueno. que es muy bueno.